... Melassi otra vez presente acá en Expo Melilla presentando sus Europard. Todos los modelos expuestos acá para el que venga. El primer stand o el segundo stand entrando a la Expo, sobre mano izquierda, allí están los tractores azules que más se destacan desde hace más de 10 años en el Uruguay. Sí, Eduardo Zabela está al frente en este momento del stand que nos va a contar qué es lo que expone en esta oportunidad Melassi. Te voy a corregir algo, 14 años. 14. 14 años en Uruguay. Bueno, lo más destacable para esta Expo es el modelo 804 que está acá a la espalda tuya. Es un tractor de 80 HP con cabina aire completo. Era un tractor que valía 27.900 dólares y para la Expo lo tenemos en 21.900 dólares. De hecho, en la Expo Activa en Soriano se vendieron más de 8. Acá este está vendido y vienen dos más de Mercedes que, bueno, la idea es venderlos. En el caso del 90 HP, que está allá en el fondo, modelo 904, también en un tractor de 31.000 dólares está para 25.900 en lo que es Expo. Muchos se preguntarán, pero a ver, ¿cómo tanta diferencia? Bueno, tuvimos una gran ayuda de fábrica en China. Cuando digo una gran ayuda, estamos hablando de un 35% que nos hicieron por un lote para la Expo, ¿verdad? Y bueno, después, paulativamente, todos los modelos, 60, bajó 1.800 dólares, en 50.500. Y todos los tractores tuvieron una baja de más o menos un 30%. Siempre las mismas características de calidad que lo han impuesto, como tú decías, desde hace 14 años. Fuimos los primeros en hacer una nota sobre uno de estos tractores que en aquel momento no eran Europar, eran Fotón. Es verdad, la gente de Charrúa, creo que fue la primer nota que hizo Martín Melazzi, mi sobrino. No me voy a olvidar nunca de eso en el Prado. Y bueno, hace 14 años, y acá firme, siempre con modelos nuevos, con 11 modelos, un gran servicio post-venta. Eso nos hizo que sean muchos, repuestan repuestos, ¿no? Para la redundancia. Digo, no existe repuesto que la empresa no tenga. Y si no tiene DHL, 48 horas está acá, pero generalmente los repuestos abundan en nuestra casa. Si bien ustedes están permanentemente, durante los 365 días del año, allí en la avenida Propios, acá en Montevideo, esta presencia en la muestra acerca a este tipo de productos, a aquellos productores de Florida, de San José, en fin, de todos esos lugares donde hay tanto tampo y tanta granja, ¿no? Sí, es verdad, del Río Negro para abajo, Melilla tiene una gran presencia, por la cercanía, ¿no? Ya de Río Negro para arriba, es más la hipoactiva que es la que hace más presencia, en tractores de 100 y 150 caballos. Pero bueno, la gente acá de Florida, toda la cuenca lechera, San José, mucha gente de Canelón, en Florida, mucha esta gente que nos viene a visitar, mucho tambero, mucho criador también, pero bueno, es la gran presencia que se tiene acá. Gracias por la nota y suerte en la Expo, y a la gente que no se olvide que hay prácticamente un 30, 35% más abajo de los precios que se venían dando, solo por la Expo. Sí, que tengan mucho en cuenta, a veces me van dentro de un mes, un mes y medio, queriendo el mismo precio, y no se puede porque, repito, Fábrica fue un lote que hizo, y bueno, como siempre, agradecerte a ti y a tu grupo por estar siempre presente. ¡Gracias!